Música 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 Ok, nos tocó justo lo que necesitábamos Aunque hay un pequeño problemita Porque esta este men acá, pero bueno Ok Música 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 Se te va el tren araña Música Funciono Pero no puedo utilizarlo No puedo utilizarlo porque tiene la carta Osea, tiene el medidor No tengo elección Si no porque ¿Qué es esto? No importa O sea, si importa Yo quería el Gohan, cabrón Para eso hice este video Carajo Bueno Por fin Diez años para que aparezca No me lo creo Sabía que iba a ser eso Sacrificas a ser Bien What the fuck Me trolleyero No me viste Voy a llegar yo sé que si Usa el pregúntrincito primero Si, si idiota ME TROLEARO Cáete ahora Perfecto Vamos Vamos Shiren Adiós Adiós Revéntalo Shiren Revéntalo Vamos Si Puta Bueno No hay problema Que sigue ahora A casa manito Que le pasa Le está Le está agarrando una crisis existencial No, no puedo seguir avanzando porque no tengo que hacer What the hell Ok 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 Y Y por fin Reventamos al Gohan Bueno chicos les quiero mostrar Esta batalla que O Ay what the fuck Resulta que por ese chistecito de mi rival No sé qué poronga hizo Me desconectó Así que Ahora estoy cuatro minutos sin poder entrar No sé qué poronga Lo ves, voy a caer con todos Oh, ¿de qué me estaba riendo?